Los cinco del fútbol local, ¿quiénes son? Andújar, Orión, Clemente De Braña, estudiante Los cuatro juegan estudiante Y de Sábato Voy a preguntar claramente ¿Riquelme estará en la lista? Para mí no está en la lista Quiere decir que el mejor jugador del fútbol argentino no participa en la selección ¿Alguno de estos cinco juega mejor que Riquelme? ¿Alguno de estos cinco juega mejor que Riquelme? ¿Alguno de estos cinco juega en otra posición? ¿Alguno de estos cinco? ¿Los arqueeros no? Juega en otra posición, Riquelme ¿Quién es el armador? ¿Quién es el generador de juego? Messi es uno, por ejemplo Bueno, señores No sé si yo lo conocí a Messi ¿Qué decís? ¡No, no, no! ¡Messi! ¡No, otra vez! No hay un jugador que genere juego en esta selección ¡Pongan un tipo que piense ahí! Messi puede armar juego Messi puede ser engancho No, pero ustedes Quiero que ustedes Messi no puede ser engancho Ustedes no están dibujados A ver si puede Es armador de juego Messi no es armador Falta Riquelme Porque falta Bueno, no está Riquelme Está D'Alessandro 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 Tenemos uno En la Argentina Hay uno solo Que entiende el juego verdaderamente Messi no ¡Messi es delantero! ¡Messi es delantero! ¡Basta con Messi, carajo! Ponélo a jugar el volante por derecha Y va a dar bien ¡No! Porque digo ¿Cómo es? Yo soy un super genio ¡Para! ¡Para! Gracias por ver el video.